¡Ah! Mira quién está aquí. ¿Qué pasa? ¡Cisela, dónde estás! ¿Qué? ¿Qué te pasó? Me tolé. ¿Dónde estás, Cisela? Está moviendo la cochila. Ya sé, ahí está. Cisela. ¿Te atoraste? Sí. ¿Qué pasó? Me tolé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste ahí? Aquí. ¿Cómo te metiste? Mira. Aquí. Sí. En mi suelo, sí. Y a mi pelo baja. ¿Y ahora cómo te vas a salir? Así. A ver. A ver. Ya ibas a tirar las cortinas y nos va a pegar tu abuela. ¿Te ayudas? Sí. No, tú salguitas. No. No puedes, ¿verdad? No. ¡Yay! No puedes ver más. No puedes ver más.